Hermoso, un classic del Sonic.exe, lo van a matar al Colas, lo que... Fatality Hola maos y magas, espero estén listos para acompañarme pues en una nueva aventura, una nueva y terrorífica aventura, estamos en el mes del terror, ustedes ya lo saben, vamos a darle mucho a los juegos de terror, pezuñines y hoy vamos a estar probando uno de Sonic.exe, un classic, un classic ya en el canal, este es un remake de Sonic Fear, ¿no? El asesino, el asesinato de Tails Doll, bueno, Tails Doll el asesino ya hemos jugado el Sonic Fear por acá, pero este es un remake que agrega muchísimas cosas, se ve bastante interesante, ya ni recuerdo el Sonic Fear la verdad, así que va a ser una experiencia nueva una experiencia completamente nueva, ahí va el Sonic, oh por dios, ok, nos agarró ahí el bichito, nos agarró el bichauri, todo bonito, todo alegre, todo feliz, todo maravilloso, todo tranquilo y Sonic es un loco, mírenlo correr, mírenlo correr, está muy loco, está muy loco, qué bonito, vamos, oigan, ya han salido varios, no les digo un montón, pero sí varios jueguitos de Sonic.exe interesantes últimamente que vamos a estar jugando seguramente, vamos a estar jugando seguramente, así que ya lo saben, pezuñines oh por dios, si quieren que le demos a más de esos juegos rápidos, así seguiditos, uno tras otro, pues ya saben qué hacer, apoyen, pezuñuelo uy, vi a Robotnik ahí arriba, lo vi a Robotnik ahí arriba, no sé si es un buco, qué demonios, pero apoyen, apoyen la serie y traeremos muchos más tengan por seguro que traeremos muchos, pero que muchísimos más pezuñines, a ver, cómo es esto vamos por acá, hermoso, un nivel bastante, bastante bien diseñadito, hay que decirlo, hasta con checkpoint incluido qué hermoso, vamos a seguir, ahí va el Sonic, boom, hecho un loco, ahí va, ahí va, hecho un demente rebotando por todos lados, hasta ahora toda esa alegría, nada es tristeza, nada es horror con Sonic o Demon, solo que pierdo bastantes, bastante mis anillauris, pero fuera de eso, todo tranquilo miren acá, qué bonito, no hay secretos por acá, parece que no, supongo que bajaremos por aquí, verdad ok, oh, un Robotnik, eso no lo debo agarrar, casi lo agarro, pero no, todo bien, vamos una bloom, un busito por ahí, matando a los bichos, porque ya sé que a los bichitos me los ponen de la nada ay, 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 tranquilidad, todo calmado, muy tranquilo el D-Bell, hay que decirlo no pasa nada, pezuñines, no pasa absolutamente nada, lo que sí les voy a decir, ya quiero que comience el horror, oh, por Dios, ¿cuándo comienza el horror? quisiera yo saber, ¿cuándo arranca? vamos, entrégamelo, ¿eh? entrégamelo, ok, ahí va Sonic, hecho un loco, lo completamos me parece que nuestras plegarias han sido escuchadas, pronto arranca el horror, creo yo ya lo veremos, ¿ah? Sonic completó el acto 1, ya está ahí un poco, ¿no? un poco impaciente el Sonic, ok, van todos los Anishauris, perfecto, parararam, listo, ¿y ahora qué? continúa esto, ok, eso es una cinemática, está caminando Sonic por el mundo bonito la música cambia un poco, ¿no? cambia de tono, oh, por Dios, ahí está Román y con Tails Doll y con el Sonic metálico, ¿no? el metador es Sonic, ¿no? no se ha visto, ¿ah? se molestó, me encanta la música de Sonic, oigan, qué genial, vamos a enfrentarnos a Tails Doll, el asesino, ¿acaso? nos está mirando, fijamente baja Tails y se viene una batalla, uhlala, un boss fight, ¿eh? hermoso, ok, ok, está, oh, por Dios ¿cómo le pego? ok, hay que, hay que recuperar el Anishauri, ya va a bajar supongo, ¿no? ok ok, ¿cómo esquivo eso? tengo que saltar, creo oh, ya, sí, ¿cómo le pego? ok, va a caer, va a caer, va a caer, va a caer, ahí se le pega ah, por Dios, ahí se le pega, tumba, pestoso, ok, está difícil, ¿ah? ok, está difícil más, no imposible, téngame fe, téngame fe, pesonines, téngame fe, por favor les pido un poco de fe, Pepa, univerte, anda, ok, vamos se está poniendo más difícil, creo si me da y pierdo el último Anishauri, estamos mal, ¿ah? estamos mal, ¿ah? tiene dos vidas, abajo a la derecha sale como si tuviese dos oh, por Dios, como si tuviese dos vidas el Tails Doll, ok, es su vida, sí, efectivamente le queda una, no sé cómo esquive eso, la verdad le queda una, ¿eh? le queda una, vamos, aguanta, Sónico ya, el rayito, el rayito Demon ok, bien esquivadito, perfecto, ahí va el rayito Diabolo otra vez bien esquivadito, buena música ok, me dio, ok, lo maté con la justa porque perdí el anillo, ¿ah? perdí el Anishauri, matamos a Tails Doll, ok lo destruimos, Sónico lo está mirando, se fue corriendo lo dejó ahí tiradito, oh, se molestó el Tails Doll, ¿ah? se volvió Demon se volvió Diabolo, nos va a perseguir eso no es bueno, no pintan bien las cosas para Sónico, ¿ah? ok, Splash Heal, zona 2, pezuñines, zona 2, seguimos, ¿ah? pero ya, ya comenzó el horror, creo yo después de esa boss fight que hemos dejado bien molesto al, al, al Tails Doll yo creo que ya, ya no hay mucho futuro para este Sónico, ¿no? ya no le veo muchas esperanzas a nuestro compa del Sónico, ¿ah? el Super Sónico también conocido como, ¿no? el Super Sónico, ahí va hecho un loco, ¿ah? ok, vamos hermanito, tú puedes tú puedes, compita, vamos estas mariquitas Demon que aparecen de la nada, oigan están bien locardas, ¿eh? vamos Sónico blim trepamos por ahí, ok, todo perfecto ¡ay! pensé por un momento que era un animalito del bosque muerto pero no, tan solo era Creamy ahí está Cream tomando un picnic solita, ok adiós Creamy Death, ¿la usaremos? me pregunto yo o serán los clásicos, o será solo Sonic no sé, porque no me acuerdo nada del Sonic Fear puede ser algo completamente distinto no lo sabemos, no sé qué van a hacer con este remake, ¿ah? no lo sabemos y eso me encanta, la sorpresa siempre es buena, ¿eh? ok hemos llegado a completar el acto 2 ahí apareció Tails Doll, lo van a matar a nuestro compita ok, bueno ¿ya lo mataron? ok, Green Hill Zone, acto 1 ¡uh la la! ahora somos colas, ¿ah? somos colanguitas, hemos cambiado estamos en Green Hill Zone un clásico, por cierto un verdadero clásico o han matado a Sonic o lo han corrompido una de dos ya lo descubriremos, ¿eh? mmm, yo creo que ya, ya, ya lo descubrí lo de descubriremos frantito en Sonic Fear Remake oigan, pero qué bonito juegazo oigan, es un gran juegazo me encanta oigan, soy el colitas saltando como un demente colanguitas, quitas, quitas, quitas va el colán mmm, mírenlo ahí mmm, va a triunfar, va a triunfar vamos colas, vamos oigan, oh, agüita eso no recuerdo del acto 1, ¿ah? no recuerdo que estuviese inundado el acto 1 podría estar equivocado pero podría no estar equivocado también, pezuñines, ¿ah? ok, apareció Tails Doll ok, va a matar a colas ok uy, ya se puso creepy esto, ¿ah? ya se puso creepy, por fin ok, tenemos que, supongo yo escapar de... de colangas, ¿verdad? del colangas demon del Tails Doll del muñeco de Tails, ¿ah? y se imaginan esa pesadilla de ser tu... oh, es Sonic es Sonic.exe, ¿ah? creo oh, por Dios oh, no ok oh, por Dios ok animalitos muertos un classic ya aparecieron pero los que le decían miren, acá está el Sonic se imaginan ser perseguidos por un muñeco que ha sido creado a su propia imagen y semejanza, pezuñines que horrible que pesadilla tan fea ¿no? un mini pepito persiguiéndome ahí mis pesadillas Dios mío me asusto me asustaría la verdad y eso es justamente lo que está viviendo Tails es justamente lo que está viviendo nuestro compa el colitas pobrecito pobrecito oigan ¿hay algún secreto por acá? no, no no veo nada ahí sigue colitas la sangre el mar es de sangre ¿no? un classic estamos destrozando todos los sónicos ok, seguimos, seguimos toda la sombra de Sonic lo que intuyo quiere decir que Sonic ya ha caído ya ha sucumbido oh por dios hermoso un classic del Sonic.exe lo van a matar al colas lo ok ok adiós colitas sí, efectivamente Sonic.exe ya está oh que genial me encanta ok, el Tails no es como su maestro o algo o algo así entiendo no lo sé ahora somos nudillos son los tres clásicos creo, ¿ah? creo que son los tres personajes clásicos nudillo Tails y Robotnik ¿no? veremos morir a nudillos en este en este episodio pesumines ya lo sabemos no se me encariñen mucho con este equidna de pelajes rojos no se me encariñen mucho con él pero al menos disfrutemos un poco de su compañía ¿no? al menos disfrut oh por dios esas espinas bien malandras bien malandrinas esas espinas eso hay que decirlo bien malandrina malandrina ¿para dónde voy? no sé si ir por la izquierda yo siento que avanzo hacia la derecha así que vamos a avanzar por acá ¿eh? vamos vamos oiga knuckles ¿no puedo hacer mi jugadita de subir más rápido en este en este engine? ah no si puedo ok esa jugadita es más rápido que estar arrastrándonos como unos apestosos creo yo ¿no? ok ahí va el nudillitos buen trabajo de don nudillos ahí lo tenemos siempre siempre serio el nudillos siempre listo para el wall jump siempre listo para planear ajá hermoso ahí va el nudillos vamos a ver supongo que ya pronto aparecerá Tails Doll para acosarlo un ratito ¿no? para acosarlo un ratitito a ver para parada ahí va hay un secreto por acá tal vez no hay nada por ahora al menos no hemos encontrado ningún secreto ahí va el nudillos ok oh por dios que genial mírenlo ahí el Tails Doll gigantesco todo demon ok esto no pinta bien para el nudillos eso si les voy a decir comienza a escalar hermano pero tanta sangre en el nivel te voy a decir yo Lepe Pauri que he jugado hasta oh por dios que hermoso que he jugado bastante juegos de Sonic.exe no pinta bien hermano no pinta bien eso es todo lo que te voy a decir mi queridísimo nudillos yo te diría que te vayas despidiendo de la vida hermano haz tus pases haz tus pases con el mundo porque mucho oh por dios mucho más no vas a durar hermanito ah lamento lamento ser quien te traiga tan horribles noticias nudillos de verdad que si hermano de verdad que si pero bueno quien soy yo para quitarle la esperanza y dios mío por dios quien soy yo para quitarle la esperanza al nudillos ok por fin ahí está el tail doll gigante hermoso por cierto me encanta ese cuadrito demon vamos a continuar don nudillos prepárate para caer hermano me pregunto si tendrá un boss fight yo esperaría que si yo esperaría que nudillos tenga su boss fight es más ni siquiera he probado si puedo tirar un puñete ahorita lo pruebo a ver puedo no no puedo pero puedo volar y puedo golpear haciéndome pelotita así que algo puede hacer para defenderse igual el nudillos alguito puede hacer alguito puede hacer a ver no pues nudillitos no pues nudillitos vamos escala escala como un pezuñín nudillos vamos esa es la fórmula esa es la manguera nudillitos ahí sigue ahí sigue el nudillauris listo mucho escalar ¿no? mucho escalar y cuando el horror aparte de la sangrecita yo espero un poco más de horror ahí está el sonic.exe ahí está el tailzall varios cuadritos creo que ya estamos llegando al boss espero al menos será por arriba o será por abajo nadie lo sabe pezuñuelos creo que era por abajo ok ahí van nudillos oh por dios ahí está tailzall está como que no puedo hacer nada será que tengo que escalar tal vez tratar de escapar yo me imagino que lo van a matar aplastándolo a knuckles eso es una muerte que no recuerdo haber visto antes ¿no? que le caiga como una tuerca encima al knuckles no lo he visto pero no sé si se vaya se vaya a concretar finalmente vamos a escalar a ver qué onda pezuñines vamos a escalar a ver qué onda ajá ok la tuerca está ahí pero no me deja avanzar y entonces acá tampoco puedo ir está raro ¿no? ok supongo que regresaré por acá porque no sé a dónde oh por dios ok nos mató el sonic oh nos trajo a a la dimensión desconocida ¿no? pobre 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 knuckles la verdad pobre nudillos ¿ah? pobre nudillos bertos ahí va corriendo nervioso obviamente lógicamente ¿quién no lo estaría ¿no? después de caer en este en este lugar psicodélico y dimensión sin musiquita ya sin musiquita ya lo que quiere decir que su muerte está próxima ojalá nos regalen un boss fight eso estaría divertido ¿ah? no puedo saltar por cierto ok ok ahí está Tails Doll mirándonos fijamente supongo que escalaré ah no puedo saltar ¿ah? o sea regresaré nomás volveré ¿se habrá quedado ahí? supongo que hay que volver ¿no? sí porque no puedo no puedo interactuar con él de ninguna manera así que vamos volviendo ¿me puedo achar? sí puedo hacerme bolita al menos no me puedo levantar lo cual es malo porque me hace ir más lento mejor vamos a ok sonic.exe ok han hecho equipo ¿se dan cuenta? ok sonic.exe y Tails Doll han hecho un equipito ¡oh no! está todo ensangrentado y se rige ¡oh por dios! ¡qué genial! me encanta ese sprite todo demon oh sonic va a despertar oh por dios va a tratar de rescatar a sus compas aunque ya están muertos Tails y Knuckles te diré mi queridísimo sonic.exe ok splash hill zone acto 2 uh la la ok a ver podremos rescatarlo yo pensé que sonic ya había sido poseído pero al parecer es otra entidad el sonic.exe ¿no? en este universo parece ser otra entidad rip rest in peace oh por dios una cruz es como un cementerio esto ¿quién está enterrado ahí? me pregunto yo oh por dios sangre en las paredes otra lápida bling nos vamos para arriba eh para la izquierda ok vamos a escalar vamos para la izquierda ok oh por dios santo oh no ok hoy tu amigo colas pero no murió ahí colas murió en otras espinas ¿no? va a comenzar a ver a sus amigos muertos la tortura oh no si recuerdo algo de esto creo que es scream por cierto es screamy wimmy ¿qué te pasó creamy? no cambia la cara de sonic está tranquilo el equitna perdón el erizo no es el equitna es el erizo está muy tranquilo el sónico el sónico berto ok bajamos oh por dios el bicho verde que no sé cómo se llama pero se murió también lo mataron también oh por dios es robotnik colgadito dios mío ya esta muerte ni siquiera lo usamos a robotnik ni siquiera lo utilizamos pesuñines qué demonios con eso vamos sonic tienes que oh tienes que salvarte tienes que salvar tu vida sonic porque ya tus amigos ya se murieron todos ya ya se murieron todos a menos que sea una pesadilla pero lo que yo si te puedo confirmar sónico de primera mano te lo digo es que tails y knuckles ya ah quien estaba ahí no vi tails y knuckles ya pasaron a mejor vida hermano tails y knuckles ya no están más qué es eso ese es silver no me parece que es silver dime ok acá tengo que dar el saltito no un saltito con bastante ajá ahí está con bastante impulso perfecto más cruces más lápidas más cruces seguimos bajando una volteretita oh por dios qué pasó ahí ni siquiera me di cuenta está shadow muerto lo crucificaron al pobre shadow dios mío pobrecito ok seguimos escalando a ver si hay alguien vivo lo cual yo dudo lo cual yo dudo conociendo a tails conociendo a sonic.exe no hay no hay no hay compasión ahí no va a haber ni un poquito de compasión ok escalamos por acá seguimos subiendo la montañita ok más muertitos más más lápidas más cosas locas rip 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 o rip o chama blim 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 ok una 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 escaladita por ahí oh por dios ahí está tails se ríe como un demon será otro boss acaso rabababababa se ríe como un demon Ulala, parece que sí, se viene un boss, ¿ah? Creo. ¡Oh, por Dios, qué genial! Oigan, está muy bueno. Ok. Lanza fuego por la... La cosita, ok. Vamos a guardar esos anillauris. ¡Ah, le puedo pegar! Le puedo pegar en su cabecita, ok. Oigan, está hermoso, quiero tomarle una foto, me encanta. Mírenlo, qué belleza. Qué belleza, cómo me muero, ¿no? Qué hermosura. Tuma, 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 tuma. Tuma, tiene buenos ataques, pero yo me puedo recargar bastante fácil. O sea, si me quedo por acá luchando, lo hago basurita en tres segundos, ¿ah? En tres segundos, pues, pezuñines. ¡Tuma, tuma, pestoso! ¡Oh, por Dios! ¿Será el final del juego? Es probable, ¿no? Si derrotamos a Tails Doll. Bueno, queda Sonic.exe, ojito con eso, ¿ah? Pero está muy bueno, ¿ah? Me está gustando bastante. Tiene un montón de vida este bicho, ¿no? ¡Tuma! No me quiero alejar mucho de estos anillauris, por si acaso me quedo sin anillos. Lo mejor es estar cerca, creo yo. ¡Tuma! Oigan, ¿cuánto aguanta este bichauri, ah? ¿Cuánto aguanta este inspector bichini, ah? ¿Cuánto aguanta? Ven acá, hermano. ¡Aff! Cuando sube mucho es difícil golpearlo, ¿ah? Ok, el fueguito. No pasa nada. ¡Uy, casi me muero! La invencibilidad no me dura tanto tampoco. ¡Toma! Ok, un golpecito. El fuego se queda un ratazo, ¿ah? Se queda un ratote, el amigo. Ya, ven acá, hermano. ¡Oh, por Dios! ¡Vamos! Toma, compa. Ya, recupérate. Recupérate, Sonic. Toma, compa. ¿Cuánto más vas a aguantar? ¡Oh, por Dios! Ven acá. Ya, toma, compa. Vamos, baja una más, una más. Toma, compita. Toma, compita. ¿Cuánto vida? ¡Me muero! ¡Arf! Eso no es bueno, ¿ah? Eso no es bueno. Hora de usar mis, mis, mis remanentes. ¡Oh, por Dios! Mis anillauris remanentes. Ya, se fue el fuego, pero... ¡Oh! ¿Le gané? Uf, con las justas, ¿ah? Se puso fea la cosa. Eso sí les voy a decir, ¿ah? ¡Hell Zone! ¡Oh, por Dios! El infierno. ¡Animalitos muertos del bosque! ¡Un classic! Y bueno, yo creo que lo podemos ir dejando por aquí, mis maguitos y maguitas, porque al parecer trae más cosas este jueguito. Ya me ha sorprendido lo largo que es. Así que vamos a hacerlo en dos partes, o de repente en tres, no sé cuánto dure. Pero por ahora yo me despido. Espero hayan disfrutado mucho, mucho este episodio. Se les quiere demasiado, mis maguitos y maguitas. Nos vemos prontito, pero antes los saludos del video como debe ser. El primer saludo para Ajax Emiliano, que dice XD Pepauri. El segundo saludo para Aura Ross Skywalker, que dice, no creo que sea la voz de Homero. No voy a hacer spoiler. Ah, está hablando de Simpsons Hit and Run, ¿verdad? Y el último saludo para Urbex Com, que dice... Yo useo ajeno, Bowser y Mario en Mario RPG. Gran equipo, hermano. Gran equipo, ¿ah? Ya estoy muriéndome de ganas por jugar el Mario RPG Remake que sale prontito, ¿ah? Pero nada, a todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo. Espero hayan disfrutado de este episodio. Si les quieren muchísimo, mis maguitos y maguitas, cuídense de nuevo prontito. Chausito. ¡Oigan!